Valdemar y Raúl Estás escuchando a Herma Pichay Parece que serán del vecino de Valdemar y Raúl Estás escuchando a Herma Pichay Parece que serán del vecino de Valdemar y Raúl Estás escuchando a Herma Pichay Parece que serán del vecino de Valdemar y Raúl Estás escuchando a Herma Pichay